Tratando a ser feliz Me he vuelto un soñador buscando en los amantes seres de mi ayer Si no puedo sentir contento el corazón ¿Para dónde cogerás mi vida? No lo sé ¿Qué más esperas en saber que yo puedo brindarte más Que un simple nombre que abra tus puertas y tu ventana de cristal? Dame las ganas de vivir, no juegues más con mi ilusión Vendo sediento de un mundo triste, incomprendido ya me ves Es lo romántico que estoy, viviendo de amor, viviendo de amor De lo revés te queda yo, nada me quedó Nada me quedó De lo revés te queda yo, nada me quedó Nada me quedó Y así suspira Gustavo Molina y Peñito Daza Buscando conseguir que mires lo que soy Espejo de tus sentimientos, sabes bien Me han visto por ahí, preguntas como estoy La gente no te dice nada, ya lo sé ¿Qué te pueden ellos decir? No, no preguntes por favor Deja que sufra que eso te duele más de lo que me duele a mí Me he vuelto tan sentimental El desespero me envolvió ¿Qué es lo que pasa con tanto embrujo? No, no me puedo contener Es lo romántico que estoy, viviendo de amor, viviendo de amor De lo revés te queda yo, nada me quedó Nada me quedó De lo revés te queda yo, nada me quedó Nada me quedó Nadie Suspira más que tú Nadie Suspira más que yo Nadie Suspira más que tú Nadie Suspira más que yo Para mis queridos Emérico y José Rueda